Doble Excel, suerte y bienvenido al escenario de Cortina de Talento. Vaya ahí, con todo. Bebe, 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 como diría Biggie. Muy buenas tardes con todos. Buenas. Muy buenas tardes. Amigo, ¿cuál es su nombre? Mi nombre natural es Napoleón. Mi nombre artístico es Doble Excel, XXL. Pienso que Cortina de Talento es un buen programa como para que él demuestre lo que él tiene. Tengo miedo de preguntar, porque creo que ya sé, ¿cuál es su talento? El rap es lo mío. Tengo diferentes estilos, rapeo rápido, trabalenguas, rapeo lento. Tengo todos los estilos de rap. Ok, ¿cómo se llama el tema que nos vamos a interpretar hoy día? Es una canción que se llama Padre. ¿Se llama Padre? Se llama Padre. ¿De qué se trata la canción? ¿A quién se la dedica? Yo soy Padre soltero. Sí, eso me pasó a los 17 años. Fue un frenón en mi vida. Pero en sí, yo agradezco también esto porque me hizo cambiar la mentalidad. El ganguero que salía con la pandilla todo el día. ¿Por qué? Porque ya tenía cosas que hacer en mi casa. Ya tenía por quién, a quién cuidar. Mírate un raperote todo grandote, todo así. ¿Sí me entiendes? Y haciéndole cachitos, haciéndole de colita. Yo pienso que esta es la vida que me tocó y yo tengo que ponerle la cara en la vida que me tocó. ¿Y la mamá de la hija? Está en el extranjero, pero yo me he criado a mi hija desde chiquita. ¿Usted le daba de lactar todo a la bebé? Yo le daba de lactar o no. Yo le he dado su teta, yo le he dado su comida y toda su cuestión. Y yo sé lo que significa ser padre. ¿Se me entienden? ¿Qué linda es un ejemplo? Es una canción que la traje aquí porque cada vez que he escuchado esta canción en el carro, han habido tres personas que han llorado con esta canción. ¿Para que paguen la radio o por qué les gustó? Todavía no suena en la radio porque yo me mantengo underground, ¿no? Mi música no está en la emisora porque yo no creo en eso de pagar payola para sonar. Muchísima suerte en tu presentación el día de hoy, ¿ok? Mensaje. Escucha, país, escucha. Yeah, nigga. Yo. Padre, qué bonita palabra se escucha. Suena un hombre que duró por su familia. Lucha porque padre no es el que embaraza y se va con la cara. Tuca, padre es el que cría, el que enseña y el que educa. Padre no es el que paga el juicio de alimento. Es el que cuando su hijo llora calma su lamento. No es el que hace que la chica sea madre. Padre es el hombre que por su hijo se hace responsable. Y tal vez esto a muchos no les cuadre. Pero si eres padre procura ser un buen padre. Imagina que eres tu hijo y por ende tienes un padre. Que nunca te visita pues sin ti la pasas suave. Pues de este enamorado y no de tu madre en verdad. Sino de una chica que tiene un hijo de tu edad. Qué casualidad. La diferencia es que él tiene la oportunidad. De compartir con tu papá el tiempo que a ti no te da. Y no digas que para visitar a tu hijo no tiene ni un segundo. Que yo sé que para hacerlo te diste todo el tiempo del mundo. ¿Cómo está tu hija? Cuéntame te escucho. Hace tiempo no la ves seguro que te extraña mucho. Porque padre puede ser aquel que usa sotana. Pero más padre es el padre que de su hija se hace pana. Padre no es el hombre que te more en cada semana. Ni el que se acuerda de su hijo por ahí un fin de semana. El que dice que es el padre facilito está loquito. Porque ser padre es duro pero es lo más bonito. Y por eso, yeah. Esta canción la compuse para aquel que es padre. Y para esa mujer que es el papel de padre y madre. Aquella que trabaja como hombre porque es su hombre. Nos hizo responsable de sus hijos como un hombre. Y no diré su nombre pero que no se asombre. Si un día sus hijos le dicen papi a otro hombre. Pues la culpa será tuya porque te fuiste. Y perdiste a tus hijos lo más bonito que tuviste. Pero aún más triste es que una madre deje su hija al padre. Porque con el padre ya puede pasar la padre. Pero dígame compadre, ¿quién le desea amor de madre? Nadie. Si los hombres de las mujeres somos iguales. Vamos a ser igual de responsables por nuestros hijos. Porque no todo padre es malo. Y no todo madre es buena. Así que vamos a darles amor incondicional. Incondicional loud, nigga. ¡Ja, de Chimboy! 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 antes 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 que comience muchas gracias por esas lágrimas porque en serio cuando compuse esta canción también lloré a veces los padres llaman padres pero más comparten con otros hijos de sus pareamos con los propios y de verdad que es muy hermoso que tú hayas criado a tu hija y me trajo recuerdos de mi infancia o en la época que fue mi niñez aparentemente en una familia normal pero siempre habían problemas yo recuerdo que que cuando a veces tenía problemas mi padre con mi madre mi madre a veces se iba mi padre siempre estaba conmigo y por eso y por eso mi madre siente celos a pese a que aún mi mamá ya que aún ahora mi padre está en el cielo ella siente celos porque el amor que yo sentía por mi padre yo amo a mi madre pero el amor por mi padre era y en mi luz más grande y de verdad que qué lindo lo que tú has hecho con tu hija y te va a ganar de la misma manera que yo amo al mío aunque ya no esté presente te felicito hermoso sigue siendo el mismo ser humano maravilloso si la gente dice que tiene el talento de cantar o de componer deberían aprender lo que hace este chico que llega realmente al corazón de todos nosotros entonces yo te felicito de verdad de todo corazón muchas gracias a mucha gente a llorar acá y pues yo creo que vas a llegar a la final de color tiene talento muchas gracias bien pese a que este tipo de géneros urbanos no son mis géneros favoritos no impide reconocer cuando una persona tiene talento y tiene capacidad para escribir yo pienso que eres un artista completo y espero que de verdad tenga muchísimo éxito en tu carrera muchas gracias porque cuando las cosas cuando las cosas haces con pasión salen bien y lo que tú acabas de hacer es pasión muchas gracias vamos a votar yo maestro mi voto para ti es sí gracias yo maestro mi voto para ti es así yo maestro yo maestro yo maestro yo maestro yo maestro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Hay algo que la gente tiene que entender en su casa. Que el amor del pueblo es el amor de Dios. ¿Qué dijo decir? No yo. Eso lo merece. Eso lo merece. Y ahora sí, Doble Excel, ¿cómo te sientes, nenito? Estás en la semifinal de Ser Vivo. En serio, muy agradecido con todo el público. A todo el público le dedico este botón dorado. Y al jurado, muchísimas gracias por escuchar mi canción. Muchísimas gracias de corazón. ¿Qué le decimos a la nenita? Que esa canción, que ella fue la mujer que inspiró esa canción en mí. Que muchas gracias. Y respondiéndole a Wendy, que dijo la verdad, quizás un género no de sus favoritos. Se levantó, fue contra todo pronóstico y aplastó el botón dorado y te dio el paso a la semifinal. ¿Qué le decimos a Wendy? A Wendy, pues, muchísimas gracias por ese botón dorado. En serio. Pero en realidad, en realidad, le agradezco más a la señorita que lloró por la canción. Que yo sé que la sintió del corazón. ¿O sea que yo te doy el dorado y le agradeces a la llorona? ¡Sáquese morida! ¡No! ¡Ya no se puede! ¡Págalo! ¡No! ¡Ya están las chispitas acá! ¡Ya no se puede! ¡Ya no se puede! Pero a ver, ¿cómo, cómo? Para la final prometo hacerle llorar a las cuatro. Paulita, ¿qué sientes en ese momento? ¿Pedías el botón dorado? Todo el mundo lloraba y todo el mundo pedía el botón dorado. Ese botón dorado te lo dio la gente. Te lo juro. Si no la linchaban afuera, a la que te digo. Por ese botón dorado te lo dio la gente. Gracias, Quito. Gracias por aplicarse. Gracias por insistir al botón dorado. Un fuerte aplauso para ustedes. Gracias, Wendy, nuevamente por ese botón dorado tan sentido. Y gracias, Dovexel, por ese mensaje tan claro. ¡Bienvenido a las semifinales en vivo de Ecuador Tiene Talento 4! ¡Bravo! ¡Bienvenido a las semifinales en vivo de Ecuador Tiene Talento 4! ¡Bienvenido a las semifinales en vivo de Ecuador Tiene Talento 4! ¡Bienvenido a las semifinales en vivo de Ecuador Tiene Talento 4! ¡Bienvenido a las semifinales en vivo de Ecuador Tiene Talento 4! ¡Bienvenido a las semifinales en vivo de Ecuador Tiene Talento 4! ¡Bienvenido a las semifinales en vivo de Ecuador Tiene Talento 4! ¡Bienvenido a las semifinales en vivo de Ecuador Tiene Talento 4! ¡Bienvenido a las semifinales en vivo de Ecuador Tiene Talento 4! ¡Bienvenido a las semifinales en vivo de Ecuador Tiene Talento 4! El chico que a ella le dio el botón dorado era que me alababa y me agradecía a mí y no le agradecía a ella. ¡Eso es todo lo que pasa, señores! ¡Ella no soporta que amen a otros sino que solo quiere que la amen a ella! Paulita, ¿es verdad que los esmeraldeños se van a tomar la cuarta temporada? ¡Cien por ciento! ¿No me ves a mí? Usted ya se tomó hace rato. ¡Ah, ya! ¡Aplaudo tu audacia! ¡Efectaculares, de verdad! ¡Yo les doy un sí! ¡Qué extraño tu talento! ¡Pero eres un talento, ¿eh? ¡Efectaculares, de verdad! ¡Efectaculares, de verdad! CC por Antarctica Films Argentina